Música Y el Deportivo Anguilense ayer vivió su gran fiesta porque no solo le ganó al Bois, sino que le ganó bien y por goleada en una jornada que seguramente la van a recordar por siempre sobre todo porque las circunstancias se dieron así porque el resultado estuvo bien, que haya ganado Anguilense y por la cantidad de gente que acompañó justamente en el interior, Claudio a un equipo que está bien hoy en día, que ha encontrado su nivel futbolístico después de un primer campeonato donde las cosas no le fueron quizá como pensaba y ahora de a poquito se encuentra con una realidad que lo pone ahí cerquita del líder de Bois y además pensando en el provincial, creo que es el gran objetivo y además de haberle cortado la racha, volvó de 10 partidos porque se tuvo ganado Sí, por eso digo, le cortó la racha de esos 10 partidos invictos y bien, ganando y poniéndose con un resultado que no miente Por eso invitamos a dos protagonistas de ayer a la tarde que tuvo el encuentro y les agradecemos especialmente que se hayan acercado hasta aquí a Julio César Gómez, el Palomo ¿Cómo le va? Gracias por venir Un gusto, muchas gracias por la invitación Y Lucas Canciani, ¿cómo estás Lucas? ¿Qué tal? Bien, un gusto Los dos convirtieron ayer, los dos estarán tranquilos hoy después de una gran victoria, ¿no? Supongo que la habrán festejado por mucho rato Sí, la verdad que muy contento porque el equipo viene jugando de buena manera Estábamos esperando este envión anímico, este por ahí ir en bajada, ¿no? Como quien dice, cuando tenés un par de triunfos seguidos, el equipo creo que de los últimos 15 o 18 puntos sacó ahí de 12 a 15 puntos, creo que estamos bien, estábamos esperando esto porque lo trabajamos mucho El técnico tuvo muchísima paciencia en cuanto a su sistema y su forma de ver el equipo Cuando no encontrábamos el rumbo no perdió la cabeza y siguió con su forma de ver el fútbol y hoy se encuentra con un par de resultados positivos que nos ayudan bastante En la semana, Lucas, decíamos que este partido paranguelense justamente era clave por ese sentido Porque si le ganaron al Bois, sabían que podían aspirar a más Digamos que es una bisagra para ustedes este encuentro, ¿no? Sí, seguro, la verdad que era un partido muy importante, ¿no? Que no solamente nos acercamos en clausura en la tabla sino que nosotros primero estamos viendo la tabla general para clasificar al provincial y bueno, de hecho, con el triunfo de ayer nos acercamos en las dos tablas y sí, como decía, fue un partido muy importante donde nosotros venimos muy bien anímicamente hemos mejorado, como dijo Julio futbolíticamente hemos mejorado mucho porque por ahí en la primera ronda no se nos daban las cosas hubo partido que por ahí no, que perdimos que creo que no merecimos perder algunos partidos pero bueno, por suerte se lograron las cosas sabemos que tenemos un buen equipo, un buen plantel un buen cuerpo técnico con personas muy buenas, ¿no? que te hacen trabajar tranquilo y eso ayuda mucho, ¿no? a la hora de trabajar Claudio, esta es la jerarquía que hablábamos en un bloque anterior, ¿no? la que se pretende para que en definitiva mejoremos en nuestra liga son dos jugadores que potencian nuestra liga bueno, me parece que el pensamiento que tuvo el técnico juega ese justamente yo se lo preguntaba a él porque me acordaba que hace rato que lo venía buscando Canciani le subo al palomo, es un hombre con experiencia un hombre con gol, un hombre que a veces me parece aunque no haga demasiado el hecho de estar ya ayuda al equipo siempre lo destaca el técnico y tiene que ver justamente, sí, con lo que hablábamos antes con Julio Pérez trajo jerarquía afuera y así le está yendo a Anguila ahora ¿cómo ven la liga, nuestra liga ustedes que vienen desde la liga pampeana haber jugado, bueno, palomo dos veces goleador de provincia en aviar fútbol, jugó en vertis, Lucas en estudiantil aviar también ¿qué visión tienen sobre nuestra liga cultural? en sí creo que el fútbol de liga pampeano es del mejor el fútbol de liga pampeano es de lo mejor del país para mí por algo se están, como por ahí te comenté antes se están peleando todos los años finales hay un equipo pampeano que si no está en la semifinal está en la final y lo demostró Ferro de Pico en una o dos oportunidades al ver fútbol y este año con Racing de Castel estando en la semifinal también lo que se debe plantear desde este lado de la liga que es la liga cultural es el porqué el fútbol de liga de aquí no se llega más no se llega más en el torneo del interior hay un punto donde se deben plantear cosas y ver ese porqué quizás el campeón de aquí no puede pasar una primera ronda pero vos marcás diferencia en lo que es la liga pampeana en lo que es la liga cultural claro, yo lo que veo es eso de plantearse desde este punto de la liga cultural el porqué un campeón de aquí no puede pasar quizás una primera fase de un torneo del interior pero en sí, el fútbol de liga pampeano en toda la provincia me parece que es lo mejor que hay hay jugadores aquí yo veo jugadores excepcionales y equipos que juegan realmente bien como penales juegan bien lo veo a Sarmiento que lo enfrenté dos veces quizás no vi más partidos pero lo veo que en una de las dos oportunidades jugó bien Macachín y Olboy creo que también tienen un buen funcionamiento y saben a lo que juegan quizás Belgrano es el campeón pero lo atribuyo a que esa ventaja de 7 partidos que tuvo en un torneo del interior le dio el aire para armarse para armarse, desarmarse cambiar técnicos lo que nos pasó a nosotros en la apertura que tuvimos la paciencia de una dirigencia que no nos metió no nos metió un micro no nos metió en la casa tuvimos por ese lado la paciencia un técnico que tenía la cabeza para decir jugamos de esta manera y no cambiamos y hoy encontramos con esos frutos pero para redondear así lo que es la liga pampeana a toda la provincia me parece que es de lo mejor y bueno hay que plantearse aquí por qué no se puede ir a más en el torneo del interior y perdóname ¿para vos por qué existe esa diferencia? ¿se juegan mejor en la liga pampeana? hay muchas cosas pero no no, no, porque digo puede ser desde el juego puede ser desde la organización puede ser desde la calidad técnica de los jugadores no, la calidad técnica no creo yo creo que los jugadores son los mismos los que estamos allá de acá van para allá y o sea se fusionan y se mezclan es en la misma calidad me parece que en la organización no sé desde el punto de vista de la liga tienen que verse el por qué no se puede llegar más arriba hay algo hay un círculo vicioso o hay sillones con camiseta y quizás no, pero no quiero ofender a nadie o hay un campeón que no es justo porque después juega con un equipo que es de Mendoza y te dirige un tipo que es de Comodoro Rivadavia y ahí gana el que juega mejor fútbol no hay otra entonces en medida que por ahí se mejore eso los equipos que juegan en un torneo y en el interior van a llegar más lejos ¿qué opinas Lucas? ¿coincidís con el Palomo? sí, yo la verdad que pienso igual que Julio en base a lo que estaban hablando del fútbol la diferencia entre la liga pampeana y la liga cultural creo que en la liga pampeana por ahí se intenta jugar un poquito más ojo no quiere decir que por acá que en la liga cultural se juegue feo sino que yo creo también que hay muy buenos jugadores individualmente pero por ahí a la hora de manejarse en la cancha por eso uno es un poquito más desorganizado yo creo que también hay equipos como bueno All Boy no que jurí nada un gran equipo y jugadores que juegan juntos de hace años que por ahí en la cancha lo demuestran porque juegan mucho por abajo ocupan todos los espacios y después equipos como Macachín Dobla también que intenta jugar mucho y también a mí me sorprendió mucho que de hecho lo llevamos con Julio porque también es mi primer año en la liga cultural que me gustó mucho también penales porque un equipo que siempre intenta jugar por abajo con muy buenos jugadores que de hecho en los partidos los dos partidos le pudimos ganar pero las veces que nos agarraban la pelota nos costaba un montón sacársela y la verdad que había que yo los felicitaba porque jugaban muy bien por abajo y nunca pearon una patada ni nada por el estilo ahí ya estamos viendo imágenes de lo que fue la fiesta de Anguilense ayer a la tarde frente a Old Boys ganando por goleada mientras vemos las imágenes vamos a ir conversando entre Old Boys entra Anguilense vestido de blanco un partido que al principio con alguna fricción pero después se abrió con tu gol Julio un gol que aprovechaste un anticipo a Morettini y la jugada viene de vos Lucas que le enviaste el centro sí la verdad que justo tuve la oportunidad ahí de darle ahí está el gol contalo un pase a Julio Miguel me arrastra la marca por afuera y eso me permite a mí encarar por el medio y bueno cuando levanto la cabeza lo vi a Julio y por ahí lo conozco de hace años por suerte con la mirada ya me imaginaba a dónde se iba a ubicar y le pude traer la pelota y por suerte se anticipó el arquero y la verdad que fue un buen gol olfateó el área Julio eso es experiencia o además de experiencia hay algo más en el pasito anticipatorio del defensor y lo que pasa también que hay muchos fundamentos porque por ahí en ese momento la pelota la tenía Lucas y él me conoce cómo me muevo yo segundo donde esté parado en el área hace cinco años jugamos juntos ya sabés y él ya te adelantaste la jugada sí, sí automáticamente me moví ahí bueno él tiró donde yo sabía dónde iba a moverme esa pelota que pierde se es que bien está jugando se es que bien sí, muy bien la verdad que y después esta que también Lescano la pierde eso es el cierre del primer tiempo el perro fue protagonista también ya lo mostramos tuvieron que sacarlo porque quedó el partido parado un rato lo pierde era el segundo tiempo y era el empate y ahí viene una jugada polémica la expulsión de Lescano sí que no parece en absoluto que fuese para esa tarjeta ahí la repiten para verla no, no fue exagerada la expulsión de Machi a ese jugador fíjate la repetición lo toca de atrás a Lucero a Jeremías pero no da la sensación de que yo estaba cerca y verdaderamente te digo que para mí no lo toca eso podría haberlo complicado es que ponerle es que lo que yo te decía antes vos ponle ahí está el segundo gol disculpame Julio y ahora la seguimos Román que para mí habilitado la hace muy bien el amague y ahí está el hijo de Julio Pérez Nahuel para convertir decían en la cancha se la pichuleó a Román Román quería definir pero estaba ahí el mejor ubicado pero además el festejo de Nahuel que recién había entrado primer pelota que toca está bien Julio como goleador está bien lo que hizo la jugada era de Román no está bien está bien está bien porque tiene dos jugadores que pueden que pueden tapar la jugada y evitar el gol él estaba más cercano y entró además de todo se lo merece a Nahuel porque estuvo entrenando más de un mes y medio dos meses con nosotros no porque está el padre acá sino que estuvo entrenando con nosotros y él sabe yo lo he hablado le decí mucha suerte porque entrenó y bueno ahora tiene su premio igual que otros jugadores ahí está la expulsión de Juan Cruz Basalo con pierna arriba yo creo que intenta sacarla a la pierna de todas maneras Machi bueno lo castilla con roja directa no tiene que levantar la pierna así eso está claro después quiere sacarla no se solucionaba con amarilla nada más justo una amarilla ahí está ahí está un golazo mirá el Rataver en tres cuartos avanza un pase barro para Lucas Canciani qué definición Lucas qué gran definición qué buen gol lo viste que se te venía sí la verdad que la manejó muy bien el Ratavera yo me imaginaba pero sentía que me iba a dar el pase hacia adelante cuando achicaba creo que era Moretini por suerte me cayó justo la pude levantar porque sabía que el arquero me iba a tapar todo el arco porque por ahí la pelota se me podía adelantar bastante y bueno como quedó en el aire la pelota intenté tirársela por arriba y por suerte salió para cerrar un buen resultado no bajaba más me daba la sensación que no bajaba la pelota sí la verdad que yo pensé que no entraba o por ahí pensé que iba a pegar que por ahí picaba y la pelota iba a pasar por arriba el tras año pero por suerte entró y se pudo festejar yo les digo la verdad que las caras de felicidad que vi ayer a la tarde pocas veces porque la felicidad de un pueblo es lo que hablábamos hoy es la felicidad sí yo no encuentro registro los dirigentes me podrán decir pero estoy casi convencido de que en los últimos tiempos de acuerdo a lo que yo llevo registro Anguilense a Old Boys no es más en los últimos enfrentamientos solo un empate de los últimos años en que desde que llegó a primera después nunca una victoria así tan amplia después digo los rostros de felicidad gente que yo me acercaba y hasta el punto de las lágrimas porque bueno es la emoción que le entregan este grupo de jugadores a un pueblo que vive el fútbol como cualquier otro pueblo pero que además con ese entusiasmo de ser protagonista sí la verdad que la gente estaba muy contenta y esperaba un triunfo ante un grande como lo hice gracias a Dios se lo pudimos dar de local el equipo jugó bien lo disfrutó así que estamos muy contentos la verdad que sí Julio yo te quería preguntar Andu fuiste un poquito trotamundo en el ambiente del fútbol fuiste por muchos lugares muchos países ¿cómo lo seguís viviendo el fútbol? o sea con tantos años de la misma manera sí te lo puedo asegurar que de la misma manera no podría vivirlo de otra forma los compañeros que tuve quizás en este año en Anguil él hasta él me ve un poquito más tranquilo que antes pero no pasa más que por el respeto de la gente grande que está como Pepe César Miramonte Pepe que está el capitán nuestro Facundo Lozada que son por ahí los que le han dado resultado en animar al equipo en dar arengas y qué sé yo así que uno respeta eso y uno se queda en su lugar y trata de si dio resultado de eso quedarse en su lugar y ver y de qué punto apoyar bueno ahora quizás estamos un poquitito más metidos en un par de cosas y bueno gracias a Dios el equipo está encontrando resultados positivos creo que es muy bueno para nosotros pero a ver por ejemplo vos decíslo sigo viviendo de la misma manera ha llegado a jugar Copa Libertadores en algún momento sí yo lo que igual digo en la previa la motivación la motivación eso es decir vamos a romperle una racha de 10 partidos y la vivías así como pero eso es pasión es que te lo puede decir eso es pasión yo lo tenía ayer lo tenía al ruso Bonkowski sentado enfrente mío me miraba y me decía qué te pasa y yo le decía nada él me veía que estaba diferente o sea ante el partido ante el partido y yo quería ganar yo quería ganar porque me posicionaba bueno también es cierto que a Olboy lo tenés de alquilado le hacés goles con todas las camisetas al vea Racing un triunfo del día de ayer era muy significativo para nosotros posicionarnos en este torneo clausura y quedarnos expectantes en el provincial así que para mí yo lo sentía como algo importantísimo bueno hay algunos chicos que me preguntaban qué pasaba y me veían raros pero era porque estaba muy muy metido en lo que es ganar este partido y el fútbol lo siento igual de cuando debuté a hoy día lo siento igual y Lucas alguien me dijo que te entrevistó y también te vio emocionado ayer sí la verdad que sí porque como te digo por ahí en la primera ronda no seaban las cosas y por ahí no estábamos jugando bien y principalmente yo por ahí tampoco no me salían las cosas pero por suerte las cosas están dando como te dije y más que nada contento por el grupo porque el grupo sufría mucho cuando no se ganaba y contento por el pueblo porque yo que soy de pueblo un pueblito más chico que Quetroquén tiene 800 habitantes y sé lo que es el esfuerzo cuando Quetroquén hacía fútbol la familia mía estaba ligada dirigencialmente al club así que sé lo que es un esfuerzo del pueblo chico así que también el triunfo va para ellos porque porque ellos siempre nos estuvieron respaldando cuando las cosas estaban mal así que hay que seguir por esta por esta hacienda para intentar clasificar al provincial hay algún rival directo que tengan digo directo directo Solboy pero ya le ganaron y tiene que quedar libre todavía pero parecen bien posicionados para el campeonato de los otros ¿quién puede ser? ¿Belgrano? Macachín Macachín y Atlético Santa Rosa creo que por ahí pasa el asunto y Winifreda que viene también y cerquita por eso el domingo ya hay que olvidarse de disfrutar el triunfo este ante el Boy pero ya pensar en el domingo porque el domingo ya va a ser un partido dificilísimo que si lo perdemos creo que de nada va a servir la victoria con el Boy seguro es así bueno les agradecemos que hayan estado con nosotros la verdad que es un lindo gusto que nos damos es un placer que nos hayan visitado y sobre todo que estén en el ámbito de la cultural a mi me parece que es importante como bien lo decíamos en el bloque anterior que esta clase de jugadores estén con nosotros además es medio de excepción porque la norma es más que vayan más jugadores de acá para allá que vengan de la Liga Pampeana para acá y ustedes hicieron base acá en en Alvear Fútbol si exacto yo recalé en Alvear bueno ella venía jugando estos torneos pero está más cerca vos está un poco más digamos en distancia ¿quién te contactó por primera vez para que vengas a la Pampa? el Piri Garate en el año yo venía de Bolivia de jugar en Aurora de Cochabamba y por el mes de febrero en el año 2008 2008 2008 2008 me llama Piri Garate que me dirigía en Alem en el año 10 años atrás en el año 98 en Alem en Leandro y en Alem y me dijo dónde estaba si estaba jugando y me dijo no ahora estoy acá en Buenos Aires y me dice bueno veníte a la Pampa que parece y así caí en Alvear que estuve 3 años y medio ¿y vos jugaste en la Casa Blanca en Barcelona? no en Liga de Quito en Liga de Quito en Liga de Quito uno de los mejores estadios que jugué ahí hiciste 1 o 2 goles en un partido 3 a 3 4 a 4 también en 4 a 4 jugamos 55 minutos en el segundo tiempo imagínate ¿y cómo iban ganando? ganábamos 4 a 1 hiciste 2 goles vos en un lugar que es la así que imagínate la injusticia es de todos lados ah de todos lados y no es para tirar palos ni nada pero ahí estás hablando de un fútbol profesional y acá creo que como te decía antes para mejorar me parece que tiene que empezar a ganar o tiene que empezar a dejar a ganar el que juega fútbol y del tema arbitral creo que ahí hay que empezar a castigar al que no quiere jugar entonces así se maneja así se mejora mejor dicho el fútbol no pasa por las canchas ni por los jugadores pasa por saberlo dirigir ¿las canchas más o menos en un fútbol regional ¿las encontrás así también? ¿en otros lados? sí yo me preocupo mucho a mí es una cosa que es como que insisto no, no pero en la cultural también hay canchas malas hay canchas malas en la cultural y Verti la tenía y la mejoraron pero por eso mismo ahí está lo que veníamos antes el jugador se adapta y juega en el terreno que esté pero si las cosas son justas ya cuando empiezan a haber cosas que no van el fútbol pasa hacia otra cosa pasa hacia pata de la piña y te gana y te gana un equipo que no te tiene que ganar en ese día y un equipo como Anguil que apuesta que tiene jugadores para ir a más se queda con 3 puntos menos hoy 2 puntos menos mañana este mismo árbitro me parece que dirige muy bien Pablo Machi pero a los 48 minutos con Winifreda nos cobra un penal hoy para la tabla provincial tenemos 2 puntos menos que son importantísimos para nosotros no sé hubiese cambiado esa historia ayer en la jugada siguiente de la expulsión hubo una jugada después de Claudio Bello que estaba amonestado que merecía amarilla y no lo expulsó y ojo que después la gente dice que uno llora que Anguil llora pero es la realidad de las cosas nosotros no hacemos cargo de los 100 puntos que perdimos como jugadores de fútbol y como equipo pero hay 6-7 puntos en el estantero ahí que yo siento que me los quitaron ¿hay premio extra? ¿Hubo premio extra en Lujas? ¿con los dirigentes? un asado hubo un asado así que hubo un asado contento porque el grupo está muy bien así que por suerte se puede disfrutar la victoria eso fortalece el grupo los asados las reuniones la verdad que hace muy bien y gracias a Dios como te dije antes tenemos una dirigencia que nos supo aguantar esperar el viento a favor un técnico que tuvo mucha paciencia y bueno un grupo que no se desarmó nunca más allá de perder el equipo el grupo estuvo siempre fuerte con buena gente y eso es importante gracias chicos la verdad un placer gracias a ustedes muchas gracias vamos a ir a la pausa Claudio y ahí tenemos más imágenes de lo que dejó el fin de semana así que ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!